Hola Tauro, hola Elmas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Traigo tu horóscopo para esta semana, Tauro, empezó tu temporada con todo signo, elemento tierra, vamos a ver qué mensaje hay del universo para vos, para esta semana, Tauro, positivismo, bueno, disuelvo los pensamientos de negatividad y me lleno de positivismo, manifiesto realidades sorprendentes en mi vida con el cambio de mis pensamientos, una realidad, Tauro, que tu vida va a estar hecha acorde a tu mente, a lo que nutras en tu mente, a lo que saques de tu mente, positivismo es lo que te pide el universo que tenga tu mente ahora y se va a manifestar, tu realidad, la que tanto soñas, vamos a ver un mensaje de Tuakasha Desapego Debes aprender del desapego, sobre todo en lo vincular, abraza a quien llega a tu vida, pero sé consciente que cuando alguien viene también se va y eso es perfecto a nivel álmico No te apegues a nadie, toma con mayor libertad, da, da, recibe, juega, aprende y ama sin querer poseer ni permitir ser poseído Tremendo mensaje de desapego para vos, Tauro, para quienes tengan que ir Este mensaje es un mensaje general, conecta con él o si no que vuelva al universo es para otro Taurino O Taurino, vamos ahora a meternos con tu persona especial, vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué es tu persona especial, a ver qué dice Tengo varios decks para sacar, primero saco los signos para esta semana que van a tener una conexión muy fuerte Tengo una vibración muy alta con vos, Tauro, signo de Pisces Signo de Aries Leo Y Capri Para esta semana Vamos ahora Voy a dejar acá, así quedando en la lectura que voy a hacer Vamos ahora a sacar Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial Esta semana voy a usar el deck de las magas Así que vamos a tener mucha data Son Rider White con ilustración de magas Muy buen deck, la verdad Así que bueno, esta semana va a ser así Ya saben, pueden ver Sol, Luna, Ascendente, Venus Los demás signos están En la lista de reproducción Semanal que subo Los invito A que sigan mis otras redes sociales Full activos en Instagram Subiendo Reels A diario, no se lo pierdan Reels con lecturas Y mensajes Para vos, también tenemos la fanpage De Facebook Así que Los espero Y si todavía no te suscribiste a mi canal Hacelo ahora Activa esa campanita Y no te olvides de darme tu apoyo Con tu like Tauro Terminamos Vamos a sacar las cartitas Qué siente, qué piensa Y qué da tu persona especial Qué siente el ocho de copas Qué piensa el papa Y dos de bastos Vamos a sacar ahora De Norman también Para completar la escritura De tener más data Tauro Ángeles del amor Qué sientes, qué piensas Y qué da tu persona Especial Esta semana Quiero hacer A sí mismo Primero Por último Voy a sacar Una canalización A ver Pensamientos De tu persona Especial Para esta semana Tauro Prefiero La distancia Quisiera decirte Que te extraño Bueno Qué buena esta lectura Tauro Qué siente Es como que Llegó A rendirse ¿Sí? Porque Más allá de todos Los sentimientos Emociones Que puede tener Por vos Esta persona Dijo Basta Independientemente De la situación Cada uno Sabe lo que vive Qué es lo que piensa Que Las cosas así Son mejor Qué es la manera Qué es lo que hará Esta persona Quiere estar con vos Está pensando En una unión Rápida De encontrarse Verse Pero Creo que va por el lado De que no quiere Lastimarte O no quiere Que las cosas Sean lo mismo De siempre ¿Sí? Acá se ve También Un distanciamiento Bastante Profundo En cuanto Heridas Probablemente Que hayan Tenido ¿Sí? Habla mucho Sobre Respetándose Uno mismo Como dice Esta carta Uno se vuelve Más atractivo Y habla mucho Sobre eso Sobre empezar Al camino De quererse Uno mismo Para que eso Nutra la relación También ¿Sí? Sí Tauro Estás preguntando Por alguien del pasado Esta persona Te extraña Pero entiende Que en este momento Tiene que haber Un desapego Y Y una distancia ¿Sí? Para que las cosas Se tranquilicen O bueno Se pongan Pañitos fríos Igualmente Sea cual sea La situación Queda claro El mensaje Del universo De que Disuelvas Pensamientos Negativos Y cambies Tu realidad Con el pensamiento ¿Sí? Tauro Sos una persona Un elemento Tierra Usas tu mente De una manera Muy lógica Y si hay algo Que no Encuadra Tu lógica Como dice Acá esta carta A veces La distancia Hace que Las ideas Se organicen Y se pueda ver Todo de otra Perspectiva Tremenda lectura Tauro Para quien sea Este mensaje Que les ha llegado Con mucha luz Tauro Empezó tu temporada No te pierdas Los Reels Que subo a diario Instagram Facebook Seguime En mis redes También acá En Youtube Estoy activa Les mando Un beso Enorme Taurinos Taurinas Se saben Todas las semanas Tienen Su predicción Sobre los Cupos Este mensaje Es para vos Te mando Un beso Grande Tauro